por ahí Dame un segundo, debería poder tener control desde aquí Así que Tremonius ha caído Una víctima del poderío del jefe maestro No te engañes, no era el mejor de los desterrados en absoluto Creo que no hemos sido presentados Yo, por supuesto, sé de ti, Spartan Tu legado El miedo que inspiras es admirable La esperanza que despiertas en tus aliados Sin precedentes Quiero que también sepas mi nombre Que conozcas mi legado ¿De qué otra forma podrías suplicarme? Yo soy Echaron Cacique de los desterrados Este es mi mundo ahora Y a ti Te queda muy poco tiempo en él Vaya, mira este lugar Está tan... Lleno de monstruos que vienen a matarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.